En información internacional, dimisiones en el gobierno y cadáveres en las calles de Libia, entre rumores de la fuga de Muammar Gaddafi. Al Jazeera dice que aviones militares disparan contra manifestantes. El propio ministro de justicia presenta la dimisión por los acontecimientos ocurridos. Fuentes no oficiales sugieren que Gaddafi se pudo fugar a Venezuela. La oposición controla las ciudades del este del país y aumenta la cifra de muertos. En Libia no es Egipto ni es Túnez, advierte Saif al-Islam Gaddafi, el hijo del dictador libio, quien en su discurso televisado también ha dicho que luchara contra la revuelta popular hasta el último hombre y que una guerra civil en Libia puede ser peor que Irak o Yugoslavia. Pero sus palabras no han aplacado las protestas, o eso parece, porque el cerrojazo informativo es tal que es muy complicado, si no imposible, contrastar las informaciones. La agencia Associated Press ha distribuido estas fotos. De muertos en la represión no se ha podido confirmar. Al parecer, esta mañana la sede del gobierno libio y el ministerio de justicia en Trípoli han sido incendiados. Es una información difundida por Al Jazeera, pero no hay imágenes. Algunos teletipos aseguran que en varias ciudades las fuerzas de seguridad se han pasado al bando de los manifestantes y que en Benghazi los detractores de Gaddafi se han hecho con el control. Las empresas petrolíferas con intereses en el país están comenzando a evacuar a parte de su plantilla. También países como Turquía, uno de los grandes inversores en Libia, ha repatriado ya a parte de los 13.000 ciudadanos turcos que viven y trabajan allí. Organizaciones como Human Rights Watch aseguran que la represión ha matado ya a al menos 230 personas. Una cifra increíble por exagerada, según el hijo de Gaddafi, que sin embargo sigue sin permitir que se informe libremente de lo que sucede en su país.